¡Hey! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Les recuerdo que hay un sorteo activo en el canal de un alijo de Tony Stark este que ven acá lo único que tienen que hacer es ir a este video estar obviamente suscritos es decir, le va a aparecer así, obviamente le dan a suscribirse y activan la campanita que, bueno, siempre les avisa cuando subo un video, si Youtube quiere es más probable que te avise si tienes la campanita activada, que si solamente estás suscrito, entonces activar la campanita sería lo más viable solamente tienen que venir a este video dejar un comentario, estar suscrito obviamente y si quieren incluso dejen su like por acá que no está de más así que ya saben, este sorteo durará hasta el sábado 6 de junio por lo tanto tienen lo que queda de esta semana para comentar, no sé cuando vean esto pero obviamente falta un tiempo para esto, tienen todo el chance del mundo de ganar solo tienen que venir al video y comentar ya sea que hagas spam o no como dice nuestro amigo Namor Tadel, Tadela, perdón como dice nuestro amigo Namor o simplemente venir y dejar un solo comentario, las posibilidades son infinitas o sea que puede pasar lo que sea así que muchas gracias y los dejo con el video bye bien, como siempre imagino que vamos a ir con estas zonas relativamente fáciles no sé, tierdos baratos como siempre tierdos basuras nivel 60 no solo tierdos malitos ahí está tal mal siempre organizándose por el whatsapp como debe de ser eso es fácil obviamente, esto es normalito hay algunos que cogen y lo llenan de tier 1 pero yo digo que eso es un error porque al llenarlo de tier 1 pues el enemigo cuando venga a atacar coger a tier 1 también y te los va a matar ahora si tú pones tier 2 aunque él venga con tier 1 tienen que estar por lo menos muy bien equipados siendo tier 2 para poder matarte a los tuyos entonces en teoría si lo pones así pues le quitas ataques al enemigo por así decirlo esto no influye tanto en realidad a este me falta traje si le compro traje es un dios voy a hacerlo así voy a hacerlo así este da vida no, recarga la habilidad este da vida sería bueno hacerlo así y este queda defensa listo, ahí está tuturutuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntunt ¿Qué pedo con esto? Una pregunta Ah Es que le estoy dando al primero y dice que ese es el 2 Y yo, what the fuck Parece que lo elegí aleatoriamente Star Lord Con este Star Lord, yo debería de comprarle el traje Y dejarme de huevonadas Creo que lo voy a hacer Voy a comprar el traje Pues ya, verdad, ni modo, verdad Unformes, todos Star Motherfucking Lord Ahí está No te me aguites Creo que lo tengo Para subirlo, no sé Oh my goodness Te voy a dejar así por ahora Luego te subo Yo lo que quiero que tú en conquista Me hagas por lo menos Que el enemigo Gaste algo en ti No tocan contra coreanos Ya tienen que Bueno, ahí están Como nosotros O sea ¿Qué pedo con mi equipo que no ataca? Star Lord Este men Y este men Son todos detonación Y ahora Acá 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 No sé Voy a ponerlo aquí Y ya Ahí está Pues nada Lo típico es poner ataques O sea Normalmente la estrategia Que por lo menos Yo utilizo La que yo utilizo Es Llenar las zonas O sea Las primeras zonas Que están obviamente tomadas Por Nada Por bots O sea Por los NPC Ponerla con tier 2 Malos Dejar tus nativos Tier 3 Y todo lo demás Para zonas más importantes Por ejemplo La zona número 5 Lo que siempre se hace Es que se pone En esa zona Puros tier 3 Es una buena opción Poner puro tier 3 Yo pongo aquí Puro tier 2 Los tier 1 Sirven para debilitar Que en mi caso Tengo muchos tier 1 Que son muy buenos Y me pueden servir Para algo Pero Me da pereza subirlos Lo voy a hacer algún día Eh Alguien más acá Esos potenciadores Como Coulson Y eso En verdad No son tan Tan útiles Voy a ponerle a Churi Porque son Son Villanos Y ahí está Acá Ponemos a A Ford A Tormenta Y a A la loca A la loca De Loki Aumenta el daño de rayos Nuevamente a toda la velocidad De para me sirve Por ahora me sirve Nada Fuera de lo normal Pero nada Esto es lo típico En conquista Al principio Es poner ataques Ahí malitos Y luego ya Meterle vergazos A las zonas enemigas Tenemos que ir ganando Ya creo que Mi gente Se están Animando Oli 9 al Al 89% Siempre atiendan El chat Porque Luego la cagan A mi me ha pasado Mucho eso Que la cago después Que Dice Al 89% Y me la cojo Al 100% Aunque no se para que El 89% Entonces Esta es la nueva Aunque yo tiene la 12 Yo me voy a tomar La 12 completa Y listo Hasta que me quede Sin tier 2 Eso es un tier 2 Nativo No puede servir White Fox no Porque me sirve Para un ataque Con capitana Marvel Muy fuerte Este men No me sirve Para nada Y esta woman Tampoco me sirve Para nada Lo voy a dejar A sí mismo Entonces acá Ponemos a Bestia A este Y alguien Que sea físico 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 Hulk Ahí está Eso si me molesta Ahora Rehacer El ataque Completo De nuevo Madre mía Pero por lo menos Tengo una idea Acá Acá Te pongo acá Acá Y el otro Que era Que era Que era Ok Acá Acá Y acá Ahí está Ahí está Por lo menos Algo gastarán Antes de De derrotarme Perfecto Oh my god Oh my goodness My Ahí está Ya luego se pone Más intenso Yo siempre trato De ayudar No siempre estoy En la computadora Por eso no siempre Grabo Mis ataques Pero cada vez Que pueda Lo voy a hacer Creo que el de mañana No voy a poder hacerlo Quizás el De las una Después del directo Aunque no lo creo Porque Entiendo que Para No creo Que pueda Grabar Este Yo voy a hacer Por así decirlo Este Y me acostumbraré A que cuando Se pueda Grabar Ataques Y eso Porque sé Que hay muchas personas Que le gusta Esta modelera De juego Y yo nunca he visto Un canal Sinceramente Que se enfoque En conquista Como que no le llama Como que no le llama Mucho la atención A la gente Y a mi me encanta Conquista Sinceramente Bueno Tengo a Strange Que también Debería comprarle El traje Cuando esté el descuento Le compro el traje Strange Y lo subo a Tier 3 Bueno Me tengo que esperar Primero a ver si sale De verdad Silver Surfer Porque si sale Silver Surfer Y yo gasto Biometrías En este main Me va a doler mucho 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 Hablando de Donde está Ese precioso Hermoso Bello Y amado Este paraliza Te pongo a ti Este da No Prefiero así 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 Aquí Entonces Le ponemos A mí Este Puede ser este Y No sé Meteré a Colson Por meter a Colson Aunque no Oh my god My god Esta se toma El 100% O no Me gustan rojas Entre los primeros Que le ves eso Bueno ya Voy a dejar ese ahí Ese voy a dejar Este ahí Esto ya tomaron todo Porque son Como pueden ver Personas muy 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 Free Free to play Son personas Muy Desorganizadas Son personas Bastante Malas Jugando Como podrán ver Nada Toman todo Rápido Esta se va a quedar Al 90% Según dijeron Vamos a tomar esta Vamos a ir Con todo A esta Voy a dejar Un ataque fuerte Acá Eh Van a tomar Esta pronto ¿Qué podemos hacer? Este Ok ya lo están tomando Ajá Necesitamos Necesitamos tomar La 3 Poner ataque fuerte Acá Dejen que tomen La 5 La 5 No importa tanto Porque luego ya A alguno le tira Un bombazo Y sale de eso Pero necesitamos Tomar la 8 Si o si Necesito que tomen Acá para atacar La 8 Antes de que no la quiten Dejar la 8 Al 90% Voy a dejarlo acá Eh Rápido La 8 Al 90 A ver si me hacen caso Si hacemos la 8 Al 90% Evitamos que los Naranjas Y los morados La tomen Si intentan tomarla Gastarán ataques Ojo Esa estrategia Muy buena siempre Ustedes Dejan una zona Al 90% De 3 estrellas O la de 5 estrellas Orillando Al enemigo A que intente Tomarla Y queriendo hacer Como una carrera La de al 90% Con un ataque fácil Obviamente Y Cuando ya estén En un 70% O algo por el estilo Obviamente entras Y la tomas Entonces todos esos ataques Que habrá hecho el enemigo Que posiblemente sean de tier 1 Al comienzo no influye tanto Pero Por lo menos habrás También ganado tiempo Porque Esto dura 2 horas Y Ahí me hicieron caso Dijeron La 8 También Pero bueno Vamos a comenzar Que creo que ya Puedo atacar Aquí se deja personajes Un poquito mejores No es que sea la gran cosa Entonces voy a dejar a este Voy a ponerle a este Y voy a poner a Iron Man Aquí se deja personajes Que vayan a hacer algo importante En un sentido Voy a poner este men El solo se potencia No se si este tenga daño mental Creo que no Pero lo pongo ahí Por si acaso Y Este para que lo potencia No lo potencia Pero si lo potencia Prefiero la recarga de habilidad Sinceramente Porque se que No tiene daño mental Así que no me va a servir De nada Pero la recarga Siempre sirve La recarga es Muy 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 Very Very importante Ok Esta Esta conquista No me da buena espina No me da nada De buena espina Porque estos Están atacando esta hora Quiere decir que En la madrugada Cuando nadie está despierto En Latinoamérica Por lo menos En Latinoamérica ¿Verdad? Por lo general A la hora que es conquista De madrugada A mi caso De madrugada Bueno Creo que está casi En toda Latinoamérica De madrugada Porque en mi país Son las 5 de la mañana Cuando 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 es conquista O creo que Antes de las 5 de la mañana Creo que a las 4 de la mañana A las 5 de la mañana Creo Y en España En México Son las 4 de la mañana O sea Una hora antes Entonces Eso es O sea Por poner un ejemplo Un punto de referencia Por lo general En toda Latinoamérica Está de madrugada Entonces Es difícil Atacar esa hora O sea O coordinar Un ataque Esa hora Muy difícil Pero para ellos Eso es algo Súper Normal Por así decirlo Aquí tú dejas Personajes Más o menos No tienen que ser Súper mega OP Pero tampoco Malos En un sentido Porque ya Un nivel 3 Voy a dejar Un ataque Muy muy fuerte Un ataque Que literalmente Para bajárselo Tengan que Ponerse De la inspiración Y para que Para bajárselo Sea muy difícil Yo tiro todo En el primer ataque Sinceramente Todos mis tier 2 Los tier 3 Etcétera Porque ya Por ejemplo Es el único ataque Que yo voy a poder hacer Es de noche Ya no puedo hacer El siguiente ataque Del día Entonces Aquí es un tema De dejar la zona Lo más fuerte posible Para que no la puedan Tomar en la madrugada Que cuando no podemos Atacar Y cuando comience Otra vez conquista Ganar puntos Entonces Aquí que faltan 2 Tengo que dejar Mi ataque fuerte Entonces En este caso Voy a elegir Un ataque con Thanos En primera instancia Capitán América Como líder Y Esta Para evitar Las mermas Ya los demás Son cosas sencillas No tiene que ser La gran cosa Ahí está Ese es un ataque fuerte Mi Thanos Difícilmente Se lo puedan bajar El 30% Que le da de vida Capitán América Lo vuelve todavía Más tanque Recuerden que tiene Un CTP de regeneración Ese es un muy buen ataque Capitán América Le aporta un 30% De vida A Thanos Miren que tiene 320.000 De vida Más el CTP De regeneración 322.000 De vida O sea Que literalmente Estetano Cuando se le activa El PC De regeneración El escudo De vida Es un 35% De la vida Máxima O sea Que la cantidad De escudo Que me va a dar Va a ser Inmensa ¿Por qué Bajaron Toda la zona Wey? ¿Por qué Tomaron Toda la zona? Madre mía Estos Estos Mira Nos van a dar Una Golpiza A nivel Nivel Dios Eh Oh Me salí Me salí What? What? Oh F F F F Mega F Me ataque a la mierda A cuál A cuál zona Deben Deben Deactivar Se puede activar Creo que no Cuánto falta para eso 27 minutos Para poder activar La inspiración No Es el bomba de héroe Yo lo que quiero es Esto 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 Aumenta la energía de ataque De todos los aliados Inspiración Necesitamos ¿Cómo que se llama esto? Aumento de moral La moral La moral Yo inspiración Moral Ah Abrí el El fucking navegador No No creo que sea necesario Tampoco Sinceramente Bueno Aquí se pone lo complicado Porque Podemos tomar esta Tinantanos Este ataque está muy bueno También Pero ¿Qué hace esta de líder? Ah bueno Porque da un aumento De todos los ataques Todas las defensas Y todas las velocidades Lo malo es el traje Está muy bueno Muy muy bueno Pero con el otro traje Es mejor Esta zona está Fuerte 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 La mitad de la alianza Me ama Sí Claro que sí Campeón Eh Nos van a tomar la nueve Que ya Que no la dejaron Como dijimos Y pusieron ataque De tier uno Que bien Que bien Que bien Nada El noventa por ciento La La Me di en las bolas Eh Ok Necesito a Este men Ella se potencia Muy bien Nada Tengo que hacerlo así Tengo que hacerlo así Voy a poner a este Este Esta Y este Ahí está Ella se lo baja Es un Un crack Es una crack Perdón La mystique Hace mucho daño Hace mucho daño Y nada Me la matan ahora Y me hace quedar mal No 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 Mystique es Una diosa Y eso Que está puesta Para pb Bueno Ahora toca Contra otra mystique Que también Tiene que ser una crack Vamos a ver Cual mystique Es más Mamalo ¿Vieron eso? LOL O sea Eso Eso hay que Ponerlo en cámara lenta O algo así What the fuck Yo no sé Que pasó ahí Explotó Esa taqueta fuerte Este tiene Eliminar mermas Así que me sirve Más Quick Quick Quicksilver Y voy a ponerlo Con el negro De Nick Fury Que es un excelente líder Y Creo que Creo que Creo que Lo voy a poner con este Porque hace Le da todos los ataques Inhorar defensa Y encima Más aumento de daño A la clase super villano Los tres son super villano Así que Literalmente Este ataque Va a ser muy fuerte Aquí voy a hacer esto Sé que no es Voy a poner Anamor Porque YOLO Off my Fucking Bueno Buen modo No me quedan casi ataques Yo Bueno Ya No 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 ataquen más Nada que más No Tomen la 8 De Joder Dejenla al Coche Al 90 No tomen la No 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 8 Y Ya Bueno He de decir Que no soy el que lidera esto En mi defensa Lo único que puedo decir Yo solo estoy aportando Mi granito de arena La 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 Nos van a chingar Nos van a chingar Nos van a chingar En fin Esta está fuerte 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 Yo no puedo bajar A esta O a esta Con mi Jean Grey Yo no pudo bajar Pero Ahí activaron moral Estuvo bien activar moral ahora Para que no chinguen con más ganas Déjenla al 90 Dejenla al 90 Dejenla al 90 Papá 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 Pá papá Cogerse esta Y dejen esta O al revés Porque la van a tomar de nuevo Porque el Porque la retoman Y si Hay que esperar un poco wey Ya no lidero Yo me voy a quedar callado Después no quiero Tú no estás liderando Es otro Tú Téjate tranquilo Lo voy a dejar tranquilo Yo voy a atacar donde me digan que ataque Y c'est fini Y c'est fini Vamos nueve Ay ya no cogieron la nueve 999 999 999 Vamos a la nueve 999 Vamos a la nueve 999 999 Vamos a la nueve Vamos a la nueve 999 Está Fácil Pero no fácil Una pregunta Una pregunta Ay yo no he iniciado sesiones Ni siquiera Para que vean Para que vean Que crack soy Y apoyo Quien me apoyó Y tu me apoyaste Yo te apoyo a ti Porque tu me apoyaste Ahí está En punto está En pedir biometrías Porque las biometrías Obviamente me sirven más adelante Para Ya saben que No sé Siento como que Como que falta gente En esta lente Siempre son Es muy buena alianza Y atacan Atacan O sea Atacan Bien El problema está En que Nos están Haciendo el puto Amor Nos Hicieron el amor Porque me dice Informe de defensa Ah no 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 Que todavía no Ellos la están dejando El 90 también Ahí esto está Tomal Tomal Bueno chicos Esto es lo que pasa Eso es un tutorial De que pasa Cuando te enfrentas A una alianza Coreana O China O lo que sea Que sea eso En donde Como pueden ver Chino tradicional No Chino Con chino En donde Hasta el peorcito De la alianza El peor Ah bueno Tampoco Ok F F Dijeron que Ataquen la 9 Yo estoy indeciso Voy a tomarme A Audín Por los cuernos Voy con esta Voy con esta A quien pongo De líder De líder Voy a poner a esta Así Pero lo que pasa Es que no tengo relleno Ya O sea Esos son personajes Más o menos A mi me dejaron En la verga En la verga Absoluta Esto no es recomendable Pero voy a tener que hacerlo Porque es que no puedo Darme el lujo De tirar ataques ahí A lo loco No puedo No puedo darme ese lujo Tengo que por lo menos Dejar un Un ataque O dos Para alguna Zona de 3 estrellas En donde haya que Defender bien Aunque esto esté Indefendible Esto está increíble Men No sé que harían Ustedes en esta Situación Pero está muy difícil Que se pueda ganar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene ese Thor? ¡Joder! ¿Qué tiene? Fue Beta Reveal El que me hizo ese daño Bueno, ya saben Nuevo meta Beta Reveal Thor Y Y Odin No way Nada Yo lo voy a tomar Pero me sorprendió Si le meto ataque de energía O sea Esto Lo mato Pero no Voy a irme Con Capitana No quiero problemas Capitana Le meto a Nick Fury De líder Y le meto A Charm Charm Por si acaso Para que rellene Ahí Y esto Whatever ¿Lol? Me quedé anodado Yo no tengo ataques Literalmente Se me ha ido todo En 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 La zona La primera zona Y como quiera Me han tomado todo Para conquista Se necesitan Muchos Pero muchos Personajes en tier 2 Y obviamente Bien equipados No, pero ¿Qué tiene ese Thor? Ese Thor Está muy fuerte Para el que dice Que Thor no sirve Ahí está Un Thor Mamadísimo Oh What the fuck No me diga Que se me canceló El ataque F Perdi un ataque Oh my god Pues nada Yo voy a continuar Esperando A que se Organicen un poco Y Ayudaré Con mi ataque De Thanos Y bueno Thanos ya se fue La verga Por cierto También Con Jean Grey Me queda Jean Grey Jean Grey Spiderman Quicksilver Son buenos ataques Bueno tier 3 Si lo pongo A los 3 en una zona Sé que puedo hacer Un desmadre Pero necesito Apoyo Así que nada chicos Eso es un pequeño Video de De conquista Nada Fuera de lo normal Al mucho Mucha gente Que pide conquista Si veo apoyo En este video Trataré de hacerlo Más elaborados Organizar mejor La alianza Atacar mejor Etcétera Por ahora Creo que fue un fail Total Y también tiene que ver Mucho con La La Como decirlo Organización Es lo primero Segundo Que la alianza Sea full conquista Y lo tercero Obviamente Que no te toque Contra A los chinos Tradicionales Los chinos Tradicionales Así que nada chicos Espero les haya gustado Si les gustó Déjenme su like Comenten Suscríbanse Y activen la campana Si aún no lo han hecho Ya saben que subo video Casi todos los días Así que muchas gracias Por todo el apoyo Que hemos recibido Y nos vemos pronto En un próximo video Bye